La Secretaría de la Función Pública, SFP, inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público, a un servidor público de petróleos mexicanos, Pemex, y le impuso una multa por $8.352.547,57. Indicó que el sancionado, adscrito a Pemex Transformación Industrial, omitió aplicar penas convencionales a una filial de Odebrecht, por $8.3 millones, ante el incumplimiento de la empresa en la ejecución de un contrato para llevar a cabo diversas obras en la refinería Miguel Hidalgo. Afirmó que la firmeza de esta resolución se encuentra supeditada al resultado de los medios de impugnación al alcance del servidor público, para hacerle frente a la sanción impuesta. Dicha resolución, dijo, es parte de los procedimientos administrativos sancionatorios que se han desahogado como resultado de la investigación iniciada el 22 de diciembre de 2016, respecto a la adjudicación, ejecución y cumplimiento de contratos suscritos entre Odebrecht y Barra o sus filiales con Pemex. Además, la SFP refirió que, a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, ha resuelto hasta este momento nueve procedimientos. Derivado de ello, abundó, a impuestos a sanciones administrativas que van desde destituciones e inhabilitaciones a servidores públicos y filiales de la empresa, hasta multas por más de $1.000 millones. Además, dijo que avanza en la substanciación de otros tres procedimientos administrativos sancionatorios, contra empresas filiales de Odebrecht. Adicionalmente ha abierto una investigación más que está en curso. La SFP reiteró el compromiso de seguir reforzando los mecanismos de vigilancia y control en las dependencias, entidades e instituciones de la Administración Pública Federal, con el propósito de prevenir y sancionar toda conducta que pudiera ser contraria a la ley. Política Santiago Nieto pide reformar el sistema nacional anticorrupción. ¡Suscríbete al canal!